Gracias. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos. Muy buenos días y les doy la más cordial bienvenida en este encuentro más, en este partido más de torneo central de reservas. En esta oportunidad se van a medir las caras el conjunto licántropo contra toros. Vaya duelo, vaya cosa tan hermosa vamos a vivir en este campo tan hermoso, entre la naturaleza, entre los aires puros, vamos a vivir este duelo sumamente emocionante entre dos escuadras que nos van a deleitar la pupila con buen fútbol. A nombre de TV Cantera, mi nombre es Kevin de Ángel, les doy la más cordial bienvenida y muchísimas gracias a la liga torneo central de reservas que nos permite llevarles hasta el rincón de su hogar, hasta donde quiera que esté, en su trabajo, en la cocina, donde sea. Estas emociones de estos chamacos, de estas jóvenes promesas del fútbol mexicano. En un momento más les daré las alineaciones de ambas escuadras, quienes son los que van a ser los protagonistas de esta hermosa mañana de este duelo de Club Licántropos contra Toros FC. Así que nos vamos rápidamente con las alineaciones por parte del Club Licántropos, tenemos en la portería a Josué Chávez, con el número 13 Emanuel Valderas, con el número 15 Carlos Nava, con el número 18 Sergio Pérez, con el número 23 Alonso Ramos, con el número 36 Luis Tenorio, con el número 20 Alessandro Arrieta, con el número 26 Leonel Rodríguez, con el número 27 Luis Pérez, con el número 30 Braulio Omaña, y con el número 46 Ashel García. Esos son los 11 guerreros que está mandando el conjunto Licántropo, y ante el grito de guerra, así se presentan, y nos vamos rápidamente con las alineaciones del conjunto de Toros Clasco. En la portería, Axel Juárez, con el número 3 Enrique Muñoz, con el número 5 Kevin Roldán, con el número 7 Cristian Juárez, con el número 8 Abel Rivera, con el número 9 Irving Romero, con el número 10 Carmona Diego, con el número 11 Daniel Moreno, con el número 13 Reyes Jordi, con el número 16 Miguel Farfán, con el número 14 Manuel Rodríguez. Esos son los 11 guerreros por parte del conjunto de Toros, todos los Clasco, así que ya está todo listo y preparado para que el silbante lleve a cabo la azúcarina y diga comencemos el duelo. Mientras sus abanderados checan que está todo completamente en orden en las redes para que se muevan y nos deleiten y cantemos muchísimo y nos alegremos o nos enojemos, depende de qué lado estamos mascando. Y sin más que decir, dice el silbante que ruede el balón y que empiece las emociones y empieza el conjunto licántropo a mover las piezas, a mover el balón y a rodar el esférico. Vamos a ver qué es lo que hace, lo contempla, tiene tiempo y espacio, el conjunto de Toros se repliega a media cancha para iniciar presión. Hace lo propio, vamos a ver, mete el trazo largo, interesante, a la llegada, corte defensivo, la descuelga entre tres, se enredan un poquito, vamos a ver, intenta salir bien el conjunto de Toros. Juega con el camiseta número 19, Rodríguez, Rodríguez toda, trataba de engancharla, hacerla larga, imposible, sale para el guardameta Juárez que le metían a Prietos Checo y la revienta de tres dedos para que sea movimiento de manos para el conjunto visitante que viste rojo. Viene con el camiseta número 3, viene Muñoz, Muñoz juega rápidamente con Rodríguez, ya le cayó Checo, buen corte defensivo de manera correcta, anticipando bien, otra vez viene Muñoz, Muñoz busca acompañarse de manera correcta, trata de enganchar, trata de pisarla, trata de esconderla, hacerla chiquita, vamos a ver, trata de pasar, imposible, buena la cobertura por parte de García, intenta hacer el cambio de juego, le van a caer. Viene con Pérez, Pérez Solventa de manera correcta con el camiseta número 30, haciéndolo correcto, vamos a ver qué es lo que hacía Braulio Maña, Solventa viene el conjunto licántropo, abriendo de manera correcta, se frena un poquito, juega para atrás de manera correcta con García Cano. Viene ahora con Ema Valderas, no, era Ramos, Ramos mete el trazo, corte defensivo, van a conseguir movimiento de manos para el conjunto licántropo. Los primeros minutos de este duelo, midiendo las aguas, midiendo cómo está la situación en esta mañana fresca, más tarde se ve que va a estar quemante. Viene ahora el trazo largo, trata de enganchar la posición adelantada, lo que está marcando el silbante, ya la jugada ya no cuenta, para la llegada que hacía Leonel Rodríguez, trataba de engancharla, hacer lo propio, hacer lo correcto. Viene ahora para salir jugando el conjunto de toros clasco, viene Muñoz, prefiere dejarla más atrás, van a meter el trazo a la dividida, van a adelantar líneas, el conjunto de toros. Viene ahora el trazo, bien picadita, vamos a ver, compite Checo, la recupera Muñoz, intentaba Muñoz, le roban el dulce, viene con Luis Pérez, trata de pasar, se frena, hace lo propio, descarga de manera correcta. Otra vez la tiene Pérez, vamos a ver qué es lo que hace, Pérez abre, la tiene Ema, Ema en cortito, juega con García Cano, Cano abre de manera correcta, vamos a ver qué es lo que hace, qué es lo que presenta. Ahora con Checo, Checo va más atrás, viene con Ramos, Ramos visualiza, prepara, mete el cañón, vamos a ver, viene el trazo a profundidad, la dejan botar y peligrosa puede ser y anticipo de la defensa. Se andaba durmiendo la defensiva del conjunto de toros, clasco, la andaban comiendo las espaldas, abre nuevamente con Checo, Checo otra vez va con López, Ramos, Valderas, abre con Lucho, Lucho la retiene, vamos a ver, engancha, se frena, se quita el primero, descarga otra vez con Valderas. Valderas va nuevamente con García Cano, Cano tiene tiempo y espacio, prefiere jugarla en cortito con Ramos, Ramos la pica, perfecto, están fildeando bien, viene la carrera de Checo, bastante, bastante larga, se animaba ahí al frente, el conjunto licántropo, se equivoca en el trazo, va a hacer saque de meta a favor del conjunto de toros. Viene el despeje largo a la dividida, vamos a ver quién la baja, compite García Cano, anticipo de Muñoz, la va larga para Rodríguez, llega Rodríguez, puede esta ser para el conjunto de toros, manda el trazo, sale el guardameta, gritando, imponiendo orden lo que debe de hacer, el guardameta con el número 45 Chávez, Huesitos, Huesitos, sale jugando con Checo, Checo tiene tiempo y espacio, nadie lo presiona, hace una presión media-baja el conjunto de toros, dejándole algunos espacios y metros al conjunto licántropo. Viene ahora con Lucho, Lucho en cortito, trataba de combinarse, se equivoca, recupera el conjunto de toros, viene ahora saliendo por la lateral, vamos a ver si esta puede ser, mete el centro interesante, vamos a ver, Él entra bravo, hace lo correcto, revienta Huesitos, no quiere problemas, la descarga Rodríguez, hace lo propio, trataba de enganchar, pero le come bien o maña, gana y hace buen negocio y consigue movimiento de manos a favor del conjunto local. Juega en cortito, la tiene Ramos, Ramos avanza, nadie le presiona, el más cercano es el camiseta número 19, que es Rodríguez. Rodríguez, ahora van con García Cano, García Cano, abre con Checo, Checo la retiene, visualiza, observa, la piensa, analiza el juego, prefiere jugar en cortito con Ramos. Ramos, le van a entrar la presión a Rodríguez, otra vez con Checo, avanzando de a metros, el conjunto licántropo, haciendo chiquita la cancha, viene el pase de profundidad, a las manos del guardameta, Juárez, Axel Juárez, que ya la revienta, la pone en órbita, vamos a ver, trataba de bajar la García Cano. Anticipo por parte de Valderas, Valderas se apoya con Huesitos, Huesitos tiene toda la libertad, todo el espacio y tiempo para ver qué es lo que hace y cómo construye la jugada para que vaya hacia el frente del conjunto licántropo. Va con Valderas, ahora con García Cano, Cano abre de manera correcta y la deja entrar para Ramos, Ramos dice adelántate papi. Ahora se acompaña con Omaña, Omaña otra vez con García, García con Valderas, haciendo su juego, construyéndolo de a poco el conjunto licántropo, reteniendo el balón, haciendo que corra el conjunto de toros clasco, otra vez con Valderas, Valderas más atrás con Huesitos, no encuentran el hueco, bien parado se encuentra el conjunto de toros, cerrando bien los espacios, haciendo que no haya hueco donde filtrar el balón, el conjunto licántropo, otra vez con García Cano, se frena un poquito, ahora van con Valderas, Valderas abre, hace lo correcto, ahora la tiene Lucho, Lucho la va a picar, trata de romper la línea, mete el paso de profundidad, va a pegar la carrera, vamos a ver si llega, imposible llegar, la llegada de Alessandro Arrieta en el paso de profundidad por parte de Lucho Pérez, va a hacer el movimiento de meta a favor del conjunto de toros, mete el trazo, a la dividida, vamos a ver quién la descarga, competía, gana el conjunto de toros, vamos a ver a profundidad, trata de hacer la velocidad, se lo lleva toda la banda, vamos a ver si mete el centro interesante, corte defensivo, bien por parte de Ramos, buena la llegada por parte del camiseta número 11, Daniel Moreno de toros, viene ahora, intenta, trata de engancharla, vamos a ver qué es lo que hace, trataba Farfán, anticipo, la recupera Muñoz, hace buen enganche, pero buena la lectura por parte del camiseta número 20 del conjunto licántropo, Alessandro Arrieta, viene, juega con Rodríguez, Rodríguez de espaldas, trataba de enganchar, prefiere acompañarse con el camiseta número 10, hace lo correcto con Carmona, Carmona, Muñoz, Muñoz con Rodríguez, Rodríguez mete el centro, muy raso, Rebanón, trata de expulsarla a Valderas, la engancha de manera correcta Rodríguez, buena la barrida, la cobertura por parte, bueno, la engancha por parte de Arrieta, la barrida perfecta de Muñoz, tratando de recuperar otra vez a Arrieta, Arrieta engancha, intenta, se combina, la deja entrar mucho, la pica, va a recuperar el conjunto de toros, se combina con Rodríguez, Rodríguez va más atrás, intentaba filtrar, pero atenta está la defensiva, Ramos sale con Checo, Checo ahora, intenta, vamos a ver qué es lo que hace el conjunto licántropo, tratando de solventar, intenta con Omaña, Omaña abre de manera correcta, ahora la deja entrar Valderas, Valderas se frena, la tiene Aschel García Cano, Cano intenta, avanza sobre el sector de medio campo, intentaba enganchar, ahora sí se acompaña, trata de dejarla en cortito con Omaña, Omaña le deja entrar mucho, buena la recuperación por parte de Rodríguez, así no trabajo de recuperación, Rodríguez mete el trazo a tierra de nadie, le va a caer Agüecito sin ningún problema, a sus dominios, y juega en cortito, la tiene nuevamente Ramos, y empieza la reconstrucción, nuevamente se repite la historia para el conjunto licántropo, para ir al ataque, cediendo metros y espacio el conjunto de toros, viene Checo, avanza de a poquito con cautela y midiendo el agua a los tamales, vamos a ver qué es lo que hace, intenta ahora con Ramos, Ramos visualiza, prepara, apunta, mete el trazo largo buscando a Lucho, le hacen buena la cobertura, perfecta, este número 11 leyendo bien Daniel Moreno, Moreno se acompaña, revienta el conjunto de toros, la recupera García Cano, lo desarman en medio campo, correcto, sale el conjunto de toros, mete a profundidad, esta puede ser para Rodríguez, Rodríguez puede enganchar, intentaba enganchar, sigue enganchar, gancho, se quita uno, se quita otro, sigue Rodríguez, intenta Rodríguez, pero buena la recuperación por parte de Ema Valderas, saliendo de manera correcta, ahora sale la velocidad, trata de combinarse con Lucho, imposible pasar, recupera toros, buena la presión, vamos a ver, es un toma y daca, ya le pone calma y orden el conjunto de licántropos en la zona defensiva, vamos a ver, sale con Ramos, Ramos con García, García ya le sale la presión, ahora con Valderas, Valderas bien pegado tiene a Lucho, Lucho ya la retiene, vamos a ver, sigue Lucho, puede mandar el trazo, prefiere acompañarse en cortito, juegan en cortito con Rodríguez, Rodríguez adelanta mucho el esférico y consigue, pero es la primera falta del partido, y es del árbitro, vaya juego, no hay mucha profundidad por ambos equipos, ciertamente pasea más el balón en el conjunto licántropo, pero no tiene la profundidad, en cambio con ciertos chicotazos que tiene el conjunto de toros, ha demostrado que tiene cierta peligrosidad con Rodríguez, porque engancha, viborea, cascabelea de manera correcta, pero hasta el momento, viene bien, el partido está hasta cierto punto bastante equilibrado, el marcador es cero por cero, no se han movido las redes, vamos a ver lo que es lo que hace Checo, Checo otra vez con García Cano, García Cano todo el sector del medio campo, profundiza de manera correcta, el bote de algo para Omaña, le roban el dulce, vamos a ver, engancha, sale avante el conjunto de toros, toros manda el trazo largo, viene para Rodríguez, infracción, ahora sí lo que está marcando el silbante, y va a ser pelota detenida para el conjunto de toros. Cero por cero el marcador, hay donitas para el café de esta mañana, minuto once de la primera parte. viene el trazo largo para el conjunto de toros, intentaba buena recuperación por parte del conjunto licántropo, compite bien Muñoz, trata, viene ahora nuevamente Muñoz, Muñoz saca el disparo, pero bien cubierto por parte de la defensiva, alargamiento por parte de Rodríguez, ya la engancha Ramos, Ramos acompaña con Checo, solvente y sacaba el peligro por parte de toros, Larre tiene el conjunto licántropo, ahora va con Arreta, Arreta amaga, se frena, prefiere combinarse con Checo, Checo se mete en aprietos, va más atrás con Ramos. Ramos con Cano, Cano abre nuevamente, ahora con Arreta, Arreta tiene la oportunidad, vamos a ver, filtra de manera correcta, viene con Omaña, Omaña con Arreta, Arreta con Omaña, buena la intercepción por parte de la defensiva, trata de salir jugando con Muñoz, pega la carrera, vamos a ver, se frena, hace un amague, no era Muñoz, se la quita Arreta, me buena la presión, intentaba enganchar a Arreta, ahora sí con Muñoz, Muñoz la revienta para la llegada de Rodríguez, Rodríguez se combina de manera correcta, la baja bien el conjunto de toros, toros ahora va con Romero, Romero juega con el 10, con Diego Carmona, Carmona buscaba la lateral, ahora se combina de manera perfecta con Moreno, Monero otra vez con Carmona, Carmona intenta, vamos a ver, Monero le pega, vamos a ver, la retiene bien, el conjunto viene con Romero por arriba de la cabaña de huesitos y va a conseguir tiro de esquina. ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Vean la pelota! ¡Ya sabe cómo! Viene ahora el tiro de esquina por parte del conjunto de toros, me parece que es el primer tiro de esquina del partido, así que va a ser la jugada, vamos a ver, ya lo colocó sobre la media, lunita chiquitita, se viene el cobro, ventaja a los que rematan, centro cerradito, vamos a ver, corte defensivo por parte de Arreta, intentaba salir a velocidad o maña, imposible salir, le cierra bien los espacios el conjunto de toros, recupera, vamos a ver, la pica, intenta, la baja, la deja entrar, vamos a ver si esta puede ser para Farfán, Farfán le pega, otra vez recupera, la dejan ahí en cortito, intenta el equipo, le mete el centro, cabezazo, desvío, travesaño infernal, vamos a ver, gol, pero ya no cuenta la jugada porque está en posición adelantada, el jugador está en posición adelantada, ya no cuenta nada, pero tiene que ser un aviso, el conjunto de toros sin retener mucho el balón, pero siendo muy peligroso, supo aprovechar el tiro de esquina, la peinan, la fabrican de manera perfecta, pegan el travesaño y el jugador lamentablemente estaba en posición adelantada, pero tiene que ser un aviso para el conjunto licántropo, retiene muy bien el balón, pero no tiene la profundidad, el conjunto de toros espera el contragolpe de alguna manera, viene ahora Checo, Checo con García Cano, cero por cero sigue el marcador, no se mueven las redes, abre con Lucho, Lucho tiene, tiene tiempo y espacio, mete el trazo cruzado, corte defensivo y van a conseguir tiro de esquina, ahora por parte del conjunto licántropo, se viene, vamos a ver, ya lo coloca sobre la media, Lunita chiquitita, se viene el cobro de esquina por parte del conjunto licántropo, juegan en corto, viene con Arreta, Arreta se combina con Lucho, Lucho puede meter el centro, pero perfecta la barrida, impecable, y sale a velocidad del conjunto de toros, vamos a ver, pega la carrera, viene Farfán, Farfán trataba de cruzarla con Rodríguez, pero atento estaba Emanuel Valderas, sacando las papas, jugando como todo un defensa central, leyendo de manera perfecta la lectura de juego, pero interesante, el contragolpe que venía manejando el conjunto de toros clasco, ya estaban marcando posición adelantada, por parte del conjunto licántropo, va a venir a mover Juárez, Juárez la pone en órbita, trataba de bajarla, Moreno, viene Moreno, gira sobre su propio eje, recupera bien, le van a caer, Lucho le roba el esférico, hace trabajos defensivos, de manera correcta, se la deja García Cano, Cano puede abrir con Checo, prefiere jugarla más atrás, con Romero, Romero, avanza, no sale a la presión, absolutamente nadie, le conceden metros, ahora se acompaña bien pegado sobre la banda, está Checo, Checo visualiza, prepara, engancha, otra vez con Romero, Romero tiene tiempo y espacio, Romero mete el trazo largo, viene para Arreta, Arreta de espaldas, la recepción y recupera el esférico, bien pegado, en la orilla de la portería, de la cancha, hace buen negocio, consigue movimiento de manos, un saludo para Marce Ramírez Calva, dice vamos toros con todo, apoyando el conjunto de toros, de este uniforme bastante bonito, tengo que decirlo, es un uniforme muy bonito, viene ahora movimiento de manos, viene para Checo, se equivoca, recupera Muñoz, pero en el rebote lo gana, el conjunto licántrico, mete el centro bastante, bastante pasado, llega a la cobertura, simplemente amaga, y van a conseguir movimiento de manos, el conjunto de toros, muchísimas gracias, un abrazo, Barce, viene para mover, el conjunto de toros, vamos a ver, la mete larga, pero corte defensivo, por parte de Valderas, nuevamente oportunidad, para salir de movimiento de manos, el conjunto de toros, viene nuevamente, el trazo largo, vamos a ver, intentaba competir, Farfán, el silbante dice, que ahora es movimiento, para el otro lado, y va a ser para, el conjunto de licántropos, intenta, vamos a ver, para quien juega, juegan para atrás, ahora se acompaña, con Romero, Romero mete el trazo largo, profundidad, vamos a ver, si llega a corte defensivo, de manera correcta, Farfán la interceptaba, un saludo, para Julia Rodríguez, dice saludos, para Ángel, que los ve desde Nueva York, de New York, New York, de este partido, que no se lo está perdiendo, que la verdad, es que hasta el momento, está bastante entretenido, muy táctico, muy trabado, en el medio campo, sale avante, vamos a ver, si esta puede ser, para Farfán, Farfán trataba de cruzarla, le cae a Rodríguez, se duerme un poquito, la defensiva, la dejan entrar, vamos a ver, si esta puede ser, para el conjunto de toros, trataba de engancharla, buena la presión, por parte de Checo, se la dejan a Muñoz, Muñoz le puede pegar, le pega, muy abierto, simplemente la deja pasar, el guarda meta huesitos, del conjunto licántropos, y va a ser saque de meta, para que salga jugando, el conjunto local, dice Johan López, dale toros, metan a Eder, seguramente lo veremos, para el segundo tiempo, según lo que el técnico, piense, visualiza, y analice, del partido, que la verdad, es que está bastante entretenido, hasta cierto punto, trabado en el medio campo, retiene el balón, el conjunto licántropo, pero es más peligroso, y a más profundidad, el conjunto de toros, sin duda alguna, ya tuvo un gol, en posición adelantada, que no contó, pero ya dio un aviso, el conjunto de toros, el marcador sigue, cero por cero, viene ahora Checo, Checo otra vez con Romero, viene, recupera el conjunto de toros, intentaba salir, avante, toros, ahora con Romero, Romero se equivoca en el trazo, recupera a Reta, a Reta engancha, trata de quitarse a uno, se quita a dos, sale avante a Reta, trata, la deja en cortito para Lucho, Lucho engancha, haciendo las mágicas, Alessandro a Reta, ahora van con Lucho Pérez, con Checo, Checo, ya le estaba cambiando el nombre, Checo, Checo va más atrás con García Cano, Cano con Lucho, ahora si va Lucho, Lucho trata de combinarse, pero buena la presión, por parte de Moreno, recuperaba, vamos a ver, se mete en aprieto, la defensiva del conjunto de toros, se barre con todo, y revienta, vamos a ver, sale el conjunto de toros, esta puede ser, trata de buscar a Moreno, corte defensivo por parte de Valderas, otra vez mete en el trazo largo, profundidad, va a ser piernas, pero imposible para que llegue, vamos a ver, recupera el conjunto, licántropo, pero hay un jugador tendido, Saludo a Paul Castro, cómodo que no, un abrazo tremendo, 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 se duele, y ahorita van a aprovechar ambas escuadras, para un poquito de echar la técnica, vamos a ver, que es lo que plantean, ciertamente, el director técnico del conjunto, licántropo, no le está gustando lo que ve, retiene bien el conjunto, licántropo, pasea bien el balón, pero de media cancha para atrás, eso es lo que le está complicando la situación, porque no está encontrando los huecos, por otro lado, el conjunto de toros, cierra bien los espacios, cierra bien las líneas atrás, y juega el chicotazo, busca encontrar la manera de profundizar, lo está haciendo de manera correcta, concede metas para encontrar los huecos, a la hora de desdoblarse, de encontrar un contragolpe, un saludo para Mario Gutiérrez, que nos está escuchando, saludos de San Rafael Veracruz, un abrazo hasta allá, escríbanos de dónde nos escuchan, a qué equipo están apoyando, cómo creen que vaya a quedar el marcador, aceptamos de todo tipo, y aquí nos están desbaratando todo, no el equipo, están tirando la sombrilla, hacen lo que quieren, el equipo de producción no puede ser, un desastre, pero les mandamos un abrazo, desde acá, desde las canchas, el cóndor, tremenda postal, hay que verlo, hay que decirlo, el lugar donde juega Alicantro, pues es muy bonito, muy alejado, he de decirlo, bastante alejado, pero muy hermoso, un saludo para, Alan Tenorio, cómo no, un besote caray, que está en los United, en los United, se volvió pocho, un saludo para Gume Vázquez, saludos para Toros, cómo no, cómo de que no, gran equipo, gran exhibición, lo que nos están mostrando, estos dos, estas dos escuadras, tanto Alicántropos, como Toros, sin duda, una liga para mí, profesional, porque son muy jóvenes, pero a pesar de que son muy jóvenes, son, son jovencitos que, estudian, entrenan, o sea, dividen su rutina, hay otros que trabajan, entonces la verdad es que, impresionante lo que hacen estos jóvenes, esos jóvenes atletas, esos jóvenes deportistas, enorgullecen muchísimo, a sus padres, a todos, la verdad es que, me alegra ver estos jóvenes, que sin duda, van a hacer las promesas, las promesas del fútbol mexicano, dice Gume Vázquez, saludos para Chucky de Toros, el número 9, claro que sí, viene, trataba de engancharla, la baja bien, vamos a ver a Omaña, Omaña se acompaña, esta puede ser para el conjunto, Licantro, la deja para Lucho, Lucho le puede pegar, engancha, sigue Lucho, sigue Lucho, se combina Lucho, puede ser para el conjunto, Licantro, pero bien perfecta, la cobertura por parte de Moreno, la recupera, la barrida, le conviene al conjunto de Toros, sale Farfán, Farfán busca Rodríguez, le gana las espaldas, sigue Rodríguez, esta puede ser para el conjunto de Toros, la dejan en cortito, vamos a ver si esta puede ser, encuentra el espacio, sigue el Chucky, el camiseta número 9, ya le cerraron bien el espacio, García Cano, gano se combina, mete el trazo, Carmona, Carmona para el camiseta número 12, que hace un enganche, le saca el disparo, gol, gol, del conjunto de Toros, así se presenta Daniel Moreno, que no duda en pegarle un fierrazo infernal, y le juega una mala pasada al guardameta, huesitos, que de alguna manera, no sé por dónde le pasó el balón, pero el fierrazo era importante por parte de Daniel Moreno, le pega de manera excelente, se genera el hueco, encuentra los espacios y la prende, viene ahora García Cano, Cano va más atrás, va con Ramos, ahora con Arreta, intenta Alessandro, trataba de engancharse, quiere quitar a uno, imposible, perfecta la cobertura por parte de Carbona, intenta Rodríguez, le cayeron dos, sale avante Rodríguez, aguanta las embestidas Rodríguez, trata de salir Rodríguez, y le van a marcar, infracción y pelota detenida, al conjunto de Toros, vamos a ver, oportunidad de balón parado, para el conjunto de Toros, ya lo está ganando, uno por cero, con gol de Daniel Moreno, minuto 24 de la primera parte, viene ahora Muñoz, Muñoz se perfila, vamos a ver, mete el trazo interesante, comba abierta, bonita, recta, es como debe de ser, la baja en dos tiempos, se combina bien, vamos a ver, si esta puede sacar el disparo, y a las manos del guardameta, Huesitos, que no concede rebote, ya lo está ganando, uno por cero, el conjunto de Toros, viene ahora, Ramos, García Canos, adelanta un poquito más las líneas, el conjunto de Toros, sabe que tiene la ventaja, ya puede arriesgar un poco más, ahora juega con Lucho, bien pegado sobre la banda, mete el trazo diagonal, vamos a ver a profundidad, va a llegar a Alessandro, imposible ni en motocicleta, si la salva, le pone turbo, la tiene Arreta, Arreta intenta engancharse, le traba el balón, le van a robar el dulce, aguanta las carres, intenta filtrar, revienta como puede, el conjunto de Toros, la recupera Valderas, Valderas va más atrás, ahora la retiene, engancha Ramos, se quita el primero, sigue Ramos a profundidad, le mete bien el cuerpo, pero atento estaba Muñoz, la revienta en la cara, esta puede ser con barrida incluida, salvador, impresionante, se la estaba, se le estaba escapando, la trucha también, la guarda meta, Axel Juárez, pero se avivó, y con las uñas, con las garras, con lo que tenga, con la tierrita, la que tenía también ahí escondida, sacó el balón, de la línea, y se manda, se manda tremendo golpe, en la rodilla, el guarda meta, pero, que está pasando aquí, la de manera, de pronto, se nos violentaron, los guarda metas, no, de, que está pasando aquí, que cosas, que cosas, me está poniendo nervioso, me está poniendo nervioso, el encuentro, me está poniendo loco, viene el tío de esquina, a favor del conjunto, licántropo, sobre la media luna, mete el centro, rechace defensivo, bien atento, estaba Carbona, alargamiento, por parte del camiseta, número 5, Roldán, intenta Roldán, salir Roldán, ahora Muñoz, le mete bien el cuerpo, lo rebota Valderas, y pone orden, impone orden, viene para el movimiento de manos, juega Muñoz, rápido con Rodríguez, Rodríguez la tiene de espaldas, trataba de enganchar, sigue Rodríguez, aguanta las carnes Rodríguez, sobre la línea Rodríguez, sigue Rodríguez, aguanta las embestiduras, por parte de Valderas, recupera el conjunto, licántropo, vamos a ver si sale, viene el trazo, por parte de Ramos, va a competir Alessandro, pega la carrera, reta, esta puede ser, engancha, amaga, sigue a reta, mete el centro, interesante, vamos a ver si llega, imposible, la llega, para el guardameta, que descuelga la lámpara, y sale a velocidad, se empezó a aflojar el partido, se empezó a aflojar el encuentro, juegan bien pegado sobre la banda, mete el trazo largo, corte defensivo, por parte del conjunto licántropo, trata, intentaba enganchar, juega Lucho, Lucho, la pica de manera correcta, recupera, puede salir jugando, la tiene reta, pero la jugada ya no cuenta, está en posición adelantada, ya no cuenta la jugada, pero buena la intención, por parte del conjunto licántropo, que venía en la descolgada, y se viera el primer aviso, Alessandro Arreta, por ahí está el camino, por ahí está la luz, con este camiseta número 20, que está mostrando, buena lucidez futbolística, por parte del conjunto licántropo, viene para salir jugando, ya van a hacer válido el cobro, meten el trazo largo, intentaba aganchar, corte de físico por parte de Checo, engancha, sigue, la tiene Toros, le puede pegar, buen corte, ahora la tiene Carmona, Carmona le pega nuevamente, cerca la bala, por parte del camiseta número 10, que le pega de manera perfecta, Excelsa limpia, sale rozando el travesaño, caray, la quería colocar ahí, exactamente en la horquilla del poste, y por poco le sale tremendo golazo, viene para salir jugando, la tiene Cano, vamos a ver Cano, Cano tiene tiempo y espacio, se frena, la piensa, analiza, juega ahora con Valderas, Valderas le da toda la vuelta con Lucho, Lucho la va a vender al diagonal, diagonal, vamos a ver si esta puede ser, llega Reta, trataba de salvarla, trataba de engancharla sobre la línea, intenta Reta, se quita Reta 1, y le cae al guardameta, bien atento, bien posicionado, pero van a marcar que, me parece algo, el jugador se duele bastante, se duele bastante, el jugador, el camiseta número 18, se le dijo claro, llega tarde, que cierre, Reyes, me parece que no va a poder continuar, es un problema de la rodilla, Reyes, madre santa, le duele bastante a Reyes, es una pena, porque estaba teniendo gran partido, este camiseta número 18, había fungido muy bien, como enganche y como recuperador, era fundamental en el medio campo, porque recuperaba con Rodríguez, se combinaba con Muñoz, pero se está doliendo muchísimo, tenía toda la banda, ya le echan el exprime milagroso, le mandamos un saludo, a Club Cuervos de Puebla, que nos está viendo, que al ratito tiene juego precisamente, espero que no se pierdan su juego, de Club de Cuervos Puebla, que nos inviten a transmitir, como de que no, que nos da tiempo llegar, le metemos turbo, tenemos avioneta, privada para nosotros, y vemos como aúlla el licantro, por estas tierras, que son sus tierras, si no, más o menos, por aquí se dan mucho los coyotes, un saludo para Juan y Reyes, y saludos para mi hijo, Abel Rivera Reyes, como de que no, un abrazo, y bueno, interesante los duelos, interesante los partidos de cuarta, que tenemos, gracias al torneo central de reservas, y es que hace todo esto posible, un abrazo, tremendo, agradecemos su preferencia, los agradecemos muchísimo, dice Cuervos, gracias por los saludos, los quiero, yo también te quiero muchísimo, y te querría más, si nos llevas a transmitir tu partido, me enamorarías, es más, no te querría, te amaría, viene ahora, ya cerrando las actividades, me parece que ya no va a poder continuar, el jugador del conjunto de toros, viene ahora, enganchaba, corte defensivo, la recupera bien, intenta el conjunto licántropo, tiene que aprovechar el momento, juega Ramos, Ramos con Checo, Checo puede mandar a la profundidad, ahora juega, el bote es bravo, no la recepciona bien, Carmona la deja pasar, recupera el conjunto licántropo, vamos a ver que es lo que hace Rodríguez, Rodríguez con Cano, Cano con Valderas, Valderas otra vez con García Cano, va más atrás, ahora con Ramos, tiene tiempo y espacio, vamos a ver, en cortito se la dejan a Valderas, Valderas, nadie sale a la presión, no encuentran el hueco, no encuentran el espacio, el conjunto licántropo, se repliega bien hacia atrás, el conjunto de toros, cerrando una línea de cinco, bien marcada, vamos a ver, otra vez con Emanuel Valderas, Valderas abre con Lucho, Lucho bien pegado sobre la banda, otra vez con Valderas, Valderas la piensa, avanza, come metros, bien replegado, se cierra más el conjunto de toros, otra vez con Ramos, no encuentran el hueco, siguen paseando el esférico, siguen encontrando, viene el trazo largo, le pasa, le atiene a Reta, Reta le puede pegar, posición adelantada, lo que está marcando, el silbante en la jugada ya no cuenta, y va a ser movimiento de meta, para el conjunto de toros, Clasco, viene Juárez, para poner la nórbita, para reventarla, sigue avanzando, ya estamos en la recta final, todavía nos queda tiempo, 33 minutos del primer tiempo, aún queda mucha historia, mucha vida, vamos a ver, voy a hacer trabajos de recuperación, de balonero, ya no, siempre ya no, dice mi mamá que ya no, bien ahora, la recupera, el recién ingresado, el que entró por el lesionado, el camiseta número 13, viene Jordi Reyes, Reyes, trataba de combinarse, buscar el hueco, pero la recupera, el guardameta, Huesitos, Huesitos sale jugando con Ramos, aguántalo, 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 Ramos, aguanta las carnes, y prefiere combinarse, viene ahora, intenta, intenta el conjunto licántropo, viene con Ramos, Ramos ahora hacía profundidad con Arreta, Arreta la enganchaba, pero le quedó bravo el bote, y la abandona, por la línea de Cali, va a hacer saque de meta, a favor del conjunto de toros, de buen partido, no muy lúcido, pero la verdad es que tiene la ventaja, sacando bien las papas, ordenado, haciendo las cosas, de manera correcta el conjunto de toros, aprovechando las oportunidades, fiel a su táctica, concede metros, genera huecos, te queda un contragolpe interesante, y te mete un tanto, ya le funcionó, ya lo tiene ganando uno por cero, un saludo a Chucky de toros, Gavino Romero Torres, dice que saludos al camiseta número nueve, a Irvin Romero, el Chucky, viene Romero, Romero va más atrás, otra vez con Romero, Romero ahora sí, mete el trazo, corte defensivo, de manera correcta, intentaba Cano, la pierde, viene con Rodríguez, Rodríguez la recupera, juega para la llegada y la velocidad, vamos a ver si esto puede ser para Farfán, Farfán le pega, muy por arriba de la cabaña, de huesitos, pero intenta, esto es lo que hace Toros, abriendo espacios, deja que le entren, deja que venga con todo el conjunto licántropos, y cuando recupera el balón, doblega de manera perfecta, porque sabe que se van a generar los huecos, y aparte se cierra de manera perfecta, sabe que tiene la ventaja, y que sabe que puede manejarla, ¿por qué? porque tiene que arriesgar más el conjunto licántropo, sale ahora Ramos, Ramos en cortito con Cano, Cano, come metros, a profundidad, la retiene Lucho, Lucho intenta, no era Lucho, ahora mete el cambio, intentaba, le va a caer al guardameta, Axel Juárez, Juárez la revienta, la ponenobita, busca competir a Rodríguez, corte defensivo por parte de Ramos, la tiene Pérez, Pérez solventa, se quita al primero, sigue Pérez, engancha Pérez, se combina Pérez, buena la defensiva por parte del conjunto de toros, solventando bien Rivera, este central, mete el trazo, el bote es bravo, recupera Ramos, el marcador 1 por 0, lo está ganando el conjunto de toros, viene Reyes, Reyes trataba, intenta, engancha, ahora viene Toros, Toros tiene ahí, en cortito, ahora con Moreno, Moreno mete el centro, interesante, trataba de competir la baja, la recupera, vamos a ver, saca el disparo, bien tapado por parte de la defensiva del conjunto de licántropos, la recupera Carmona, Carmona engancha, saca el disparo también, y a las manos de Huesitos, que en dos tiempos retiene el esférico, 1 por 0 lo está ganando el conjunto de toros, con gol de Daniel Moreno, Viene la salida por parte de Valderas, 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 viene ahora, intentaba, le roban el dulce, la recupera el conjunto licántropo, sale con Lucho, Lucho abre el juego, ahora con Checo, Checo en cortito, abre con Valderas, Valderas avanza a profundidad, intenta combinarse, corte defensivo, bien atento estaba Cristian Juárez, recupera ahora Moreno, el autor del único tanto del encuentro, lo está ganando el conjunto de toros, 1 por 0, un saludo a Cansandra Ciclali, viene ahora el trazo largo, profundidad diagonal, puede ser para Reta, y posición adelantada, por parte de Alessandro, está comiendo muchas ansias, está votando bien, pero tiene que esperar el tiempo exacto, porque ya la tiene bien fabricada, por parte de Luis Pérez, Luis Pérez sabe que va a hacer el movimiento a Reta, la va a cruzar, va a ganar la espalda de Muñoz, pero está comiendo demasiadas ansiedades, el camiseta número 20, sabemos que es habilidoso, pero le falta entender esa línea que está tendiendo el conjunto de toros, viene ahora, recupera Valderas, vamos a ver, ahora sale jugando con Lucho, Lucho se combina, pega la carrera, buena la ganancia, vamos a ver si esta puede ser para el conjunto licántropo, sale bien Rodríguez, Rodríguez se engancha, amaga, sigue Rodríguez, aguanta Rodríguez, trata de combinarse con Valderas, ahora Valderas pega la carrera, sale, pero hace buen negocio, y consigue movimiento de manos, a favor del conjunto licántropo, vamos a ver, busca, ahora la tiene Rodríguez Pérez, Pérez trataba, intentaba, le sacan el dulce, recupera el conjunto de toros, sale con Carmona, pega la carrera Carmona, se combina de manera perfecta, ahora con Reyes, pero perfecta la intercepción, por parte del conjunto licántropo, sale ahora Valderas, intenta Valderas, se combina bien con Lucho Pérez, Lucho Pérez intentaba devolver la pared, pero corte defensivo, bien atento estaba el conjunto de toros, viene a jugar, trazo largo, intentaba enganchar, cabezazo impresionante, uno por cero, lo está ganando el conjunto de toros, uno por cero, lo está ganando el conjunto de toros, minuto 39, esta primera parte, van a conseguir, tiro de esquina, el conjunto licántropo, vamos a ver si aquí empareja las cosas, vamos a ver si aquí le pone tablas a la situación, ya lo coloca sobre la media lunita chiquitita, se viene el centro, vamos a ver quién remata, quién rechaza, se acerca también a Reta para la jugada prefabricada, se bota un poquito, vamos a ver si se viene el centro directo, juega el centro, vamos a ver, rechace defensivo, recupera nuevamente el conjunto licántropo, abre de manera correcta, la retiene bien, vamos a ver Ramos, Ramos trataba de encarar, bien enpegadito tiene ahí al camiseta número 26, Leonel Rodríguez, Rodríguez, corte defensivo por parte de Reyes, la recupera Rodríguez, Rodríguez trataba con la reta, le ganan, pica bien, se equivocan el trazo, un toma y daca ahí medio extraño, recupera Checo, le sacan el dulce bien, Carmona, recupera Valderas, atento estaba en la zona media, viene ahora con Nava, Nava con Valderas, Valderas tiene tiempo y espacio, le conceden metros, ahora con Ramos, Ramos avanza de a poquito, juega con la reta, Alessandro, Alessandro aguanta, visualiza, nuevamente se acompaña con Ramos, Ramos retiene, Ramos puede meter el cambio de juego, hace lo propio, pega la carrera Lucho, vamos a ver si alcanza, no, ni motocicleta, le metió muchísima galleta, y va a hacer saque de meta, a favor del conjunto, de toros, que lo está ganando uno por cero, con gol de Moreno, del camiseta número 11, viene ahora el trazo largo, trata de competir Cano, ahora Lucho, recupera Reyes, mete a trazo profundidad, pero va a salir, a la perfecta lectura, el guardameta Huesitos, que retiene, y juega en corto, ahora con Ema, Ema avanza, bien pegado sobre la banda, tiene a Nava, se amarra un poquito, la piensa, se la deja en contención, García Cano, aguanta las carnes, ahora con Ramos, ven Braulio, ven Braulio, pica Alessandro, ven Braulio, Ramos, otra vez, juega con, Balderas, Balderas con Ramos, Ramos a profundidad, con Alessandro, el trazo, bastante, bastante abierto, y va a ser movimiento de manos, para el conjunto visitante, para el conjunto de toros, que lo está ganando, uno por cero, con la mínima, viene Muñoz, Muñoz con Rodríguez, Rodríguez aguanta la embestida, Muñoz aguanta, le sacan el dulce, la recupera Alessandro, buena la barrida, por parte de Rodríguez, viene con Carmona, Carmona a profundidad, corte por parte de Balderas, atento está en la defensiva, recupera, vamos a ver, esta puede ser, a profundidad, pega la carrera, vamos a ver si Rodríguez anima, Rodríguez engancha, buena la barrida, perfecta, y limpia la barrida, por parte del camiseta, número 11, Daniel Moreno, Moreno trataba, intentaba ahora con el Chucky, el Chucky se amarra, le van a matar la infracción, falta y pelota detenida, para el conjunto de toros, minuto 42, casi 43, del primer tiempo, ya estamos en la recta final, de esta primera parte, charlas completamente diferentes, en cada vestuario, viene para mover, vamos Licántropos, Chucky, el camiseta número 9, Irvin Romero, el Chucky, mete el pelotazo, a la olla largo, vamos a ver quien la remata, intenta competir, alargarla Rodríguez, pero sale el guardameta, que recuesta sin ningún problema, y sale jugando en cortito, la tiene ahí Balderas, nuevamente a reconstruir el juego, por parte del conjunto Licántropo, abre con Nava, Nava mete el trazo, interesante, corte defensivo, de manera correcta, por parte de Roldán, pero resbalón incluido, intentaba, corte nuevamente defensivo, la va a recuperar Rodríguez, le mete bien el cuerpo, viene con ahora con Checo, recuperación por parte del conjunto Licántropo, avanza sobre el sector del medio campo, mete el trazo a profundidad, pero atento estaba la defensiva, y la eleva, la deja entrar el guardameta, y sin problema, baja la lámpara, el guardameta Axel Juárez, que trataba de salir a velocidad, pero bien cubierto estaba, y atento estaba, para impedirle el paso, Luis Tenorio, la baja bien, Nava para atrás, ahora con huesitos, huesitos en cortito, ahora con Ramos, bien parado está el conjunto de toros, cerrando bien los espacios, cerrando bien los huecos, replegándose de manera correcta, otra vez con García Cano, Cano con Ramos, otra vez con García, García con Ramos, Ramos abre ahora con Lucho, Lucho retiene el esférico, mete el trazo, interesante, vamos a ver, intenta, le cae a Alessandro Reta, la vamos a ver, trataba de engancharse, quita el primero, sigue Alessandro, enganchas el centro, vamos a ver Alessandro, Alessandro le puntea en el balón, recupera el conjunto de toros, el rebote le conviene, ahora con Lucho, Lucho trataba de irse, para meter el trazo, le pega Lucho, volada impresionante, por parte del guardameta, Axel Juárez, se venía Luis Alfonso Pérez, le pegó de manera perfecta, y espectacular, ante la volada, y de postal, la que hacía el guardameta, para impedir que este, el marcador se vaya a tablas, la manda, tiro de esquina, y va a hacer el coro, a favor del conjunto licántropo, lo pone sobre la media lunita, chiquitita, se viene el centro, pues el desayuno, me parece que ahorita, ya casi, viene ahora, se viene la media lunita, chiquitita, se viene el cobro, se viene el cobro de esquina, comba cerradita, vamos a ver, quién remata, quién rechaza, se viene el centro, ahora sí, pelotazo a la olla, le imprimió muchísima galleta, que se va a la oportunidad, y el silbante dice, sin más que decir, se detiene, y nos vamos al descanso, del primer tiempo, en un momento más, regresamos, para la segunda parte, ¿Qué tal amigos? ya estamos de regreso, para la segunda parte, complementaria, de este duelo, de Toros FC, contra el conjunto, de Licántropos, marcador, 1 por 0, lo está ganando, por la mínima, el conjunto de Toros Clasco, con gol de Daniel Moreno, desde el primer tiempo, ya arrancó, ya hubo acciones, por parte del conjunto, Licántropo, tuvo una jugada peligrosa, que sale el guardameta, con todo, lo atropella, y va a ser, falta, y pelota detenida, para el conjunto, Licántropo, vamos a ver, ya lo colocó, quietecito el esférico, ya visualizó, ya preparó, y se perfila, Lucho Pérez, Luis Alfonso Pérez, quiere darle el empate, a su equipo, vamos a ver, si esta puede ser, el silbante, coloca la barrera, de manera correcta, salen los 22 guerreros, vamos a ver, se perfila Lucho, vamos a ver, Lucho Razo, cerca la bala, por parte del conjunto, Licántropo, le pegó, de manera espectacular, Luis Alfonso Pérez Razo, como lo hacía Ronaldinho, así, Razito, buscando, lo yuelo, que se hace, entre los pies, vamos a ver, si viene la modificación, por parte de guardametas, del conjunto, de toros, Clasco, va a ingresar, con el camiseta, número 2, Emanuel Rodríguez, el que se va a ir, es Axel Juárez, ya ingresa, el cambio, por parte del conjunto, de toros, Clasco, ingresa, con el número 2, Emanuel Rodríguez, algo, poco usual, que hagan modificación, de arqueros, a lo mejor, siempre lo hacen así, simplemente, quieren ver, o hay una molestia, por parte del guardameta, Axel Juárez, que ya tiene una gran actuación, viene ahora el trazo largo, anticipo por parte de Checo, la manda, para que sea movimiento de manos, para el conjunto visitante, vamos a ver, vamos a ver, juega en cortito, la tiene el Chucky, el Chucky, la adelanta demasiado, la anticipa bien, intentaba enganchar, el camiseta número 36, Luis Tenorio, viene Luis Tenorio, ahora se acompaña, de manera correcta, con Omaña, Omaña, intentaba filtrarla, hace buen negocio, y consigue movimiento de manos, para el conjunto licántropo, se la dejan ahí, para que venga a mover, Sergio Pérez, Pérez, la trataba de controlar, vamos a ver, que es lo que hace Tenorio, Tenorio otra vez con Pérez, Pérez mete el centro, le cae, a la zona defensiva, de manera correcta, con Rivera, la revienta, intentaba García Cano, le mete bien el cuerpo, Rodríguez, Cano la vuelve a puntear, intentaba, aquí la baja, nadie hace buen control, por parte del esférico, intentaba, viene Carmona, Carmona se acompaña, a profundidad con Reyes, Reyes no va a llegar en motocicleta, y va a conseguir movimiento de manos, el conjunto licántropo, que está buscando el empate, buscando poner tablas al encuentro, y por qué no, darle la vuelta al marcador, viene ahora, juega largo, vamos a ver, si le dan las piernas a Tenorio, van a marcar algo, posición adelantada, y pelota detenida, para el conjunto de todos, Clasco, que lo está ganando, uno por cero, con gol, de Daniel Moreno, desde el primer tiempo, viene el guardameta, para el despeje, el recién ingresado, Emmanuel Rodríguez, la modificación, del conjunto de toros, hubo dos movimientos, uno por lesión, y otro a inicios, del segundo tiempo, viene Rodríguez, la despeja, vamos a ver, intentaba enganchar, el delantero, imposible, el botes grabo, recupera en dos tiempos, el conjunto de toros, se la deja al Chucky, el Chucky mete el trazo largo, para Moreno, antes corte defensivo, por parte de Valderas, intenta controlar en dos tiempos, ahora si le cae, a Nava, Nava con Valderas, Valderas a profundidad, vamos a ver, si sale jugando, sale tocando bonito, el conjunto licandro, Polucho, otra vez con Nava, Nava se amarra, otra vez, la tocan bien, la esconde bien, viene con Leonel Rodríguez, Rodríguez con Cano, engancha Cano, abre de manera perfecta, Checo Pérez de primera intención, vamos a ver a Alessandro, Alessandro pega la pica, por arriba de la cabaña, del bordameta Rodríguez, pero la venía fabricando, bien y bonito, el conjunto licandro, la tejió, empezó por esta banda, abra profundidad, pasa por el medio campo, y engancha de manera perfecta, porque sabe que la luz, y la claridad, está con Alessandro Arrieta, viene corte defensivo, por parte de Nava, movimiento de manos, para el conjunto de toros, clasco, que se toma tiempo y distancia, vamos a ver, movimiento, la recupera, Abel Rivera, prefieres jugar, con el capitán, Kevin Roldán, este viejo conocido, Roldán, al Chucky, la recupera, en dos tiempos, el conjunto de toros, con C de primera y 10, y va a hacer movimiento de manos, para nuevamente, el conjunto de toros, viene otra vez, este viejo lobo de mar, Kevin Roldán, de gran recorrido, viene nuevamente, a profundidad Moreno, Moreno con Rodríguez, Rodríguez puede meter el centro, vamos a ver, centro interesante, se eleva nada, muy pasado, le va a caer a Muñoz, anticipo por parte de Checo, van a conseguir buen negocio, pero no, el árbitro dice, que va a hacer saque de meta, a favor del conjunto licándrico, empieza Bravo, el segundo tiempo, juegan en cortito, vamos a ver, sale a poquito, sale jugando con Valderas, Valderas con Cano García, García abre de manera correcta, la retiere bien Checo Pérez, Checo Pérez se muestra, busca quien se bote, nuevamente con García, García tiene tiempo y distancia, abre ahora nuevamente con Valderas, Valderas con Lucho, Lucho se equivoca en el trazo, Valderas recupera Moreno, Moreno a profundidad, con Rodríguez, Rodríguez pega la carrera, Rodríguez, gol, 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 del conjunto de Toros, Toros hace la segunda embestida, y está aniquilando el conjunto de Nicántropo, en una descolgada impresionante, a profundidad de manera perfecta, Moreno encuentra en el juego con Rodríguez, la combinación, Rodríguez la arrastra, y vence al guardameta, Huesitos, y ya lo está ganando, 2 a 0, el conjunto de Toros, Clasco, y reanuda las actividades, y quiere buscar, acortar la distancia, el conjunto de Nicántropo, juega, abre de manera correcta, la tiene Valderas, Valderas abre con Lucho Pérez, Pérez engancha, se quita el primero, otra vez descarga con Emma, Emma mete el trazo, ahora sí a profundidad, vamos a ver si llega, hace piernas, intenta, anticipo defensivo, viene ahora Roldán, Roldán la revienta donde caiga, va a hacer movimiento de manos, para el conjunto, Nicántropo, bien ahora, viene a mover la nava, se perfila, la baja bien, vamos a ver si puede enganchar, intentaba Rodríguez, se acompaña con Lucho, lo desargan, pero van a marcar, falta e infracción, para el conjunto, Licántropo, pelota detenida, y aquí va a querer acortar la distancia, marcador, 2 a 0, ya lo está ganando, 2 a 0, el conjunto de toros, goles de Rodríguez, goles de Moreno, se perfila, se perfila, Luis Alfonso Pérez, ya visualizó, ya preparó, vamos a ver si se anima de pegarle de manera directa, o busca la jugada prefabricada, ya están los danzantes dentro del área, le están gritando a mi tocaño, viene el centro, interesante, viene Lucho, intentaba competir, viene el disparo por arriba de la cabaña de Rodríguez, así la intentó el camiseta en oro 26, Leonel Rodríguez, se animó a pegarle, tratar de colocarla, tratar de acortar la distancia, viene para el despeje, el conjunto de toros Clasco, viene ahora el despeje, la pone en órbita, intenta Rodríguez, vamos a ver, trataba de competir, buen corte defensivo, buen atravesamiento por parte de Braulio Omaña, viene Muñoz, juega rápido con Carmona, Carmona la recepciona, engancha hacia el centro, se acompaña con el Chucky, el Chucky la aguanta, Chucky abre de manera correcta con el capitán Kevin Roldán, Roldán ahora con Moreno, Moreno pega la carrera, vamos a ver si esta puede ser para el conjunto de toros, queriendo alargar la distancia, hace un buen recorte, Valdez se sale de manera elegante, se acompaña con Leonel Rodríguez, Rodríguez mete el pase cruzado para que llegue a Rieta, anticipo defensivo, la recupera Moreno, Moreno abre la cancha, abriendo los espacios, encontrando los lugares, viene ahora el trazo por parte de Reyes, la trataba de bajar en dos tiempos, la larga, vamos a ver, hace piernas, recupera el conjunto de toros, se acompaña con Moreno, Moreno engancha, trata, hace un amague, sigue Moreno, aguanta Moreno, mete el centro, bien pasado y palmas para huesitos, que se venía cerrando el centro, interesante por parte de Moreno, un centro matón, que intentaba cruzarla, y hace, y consigue tiro de esquina, el conjunto de toros, ya lo coloca sobre la media luna, chiquitita, se ve en el cobro de esquina, por parte del conjunto visitante, por parte de toros, Clasco, vamos a ver quién remata, quién rechaza, están los lanzantes, viene el centro, interesante, remate y huesitos, atajando, viene el contra remate, y viene la defensa, hacer reas y Moreno, saca el disparo, muy desviado de la cabaña, un saludo para Julio Rodríguez, dice saludos a Zuri García, que está viendo la transmisión, como de que no, un saludo y un abrazo, ya ranúe de actividades, juegan en cortito, vienen huesitos, huesitos con balderas, Juan y Reyes, dicen bien toros, viene ahora jugando, el conjunto licántropo, sale jugando, abre de manera correcta, con Ramos, Ramos tiene tiempo y espacio, mete el trazo, interesante, pega la carrera, Alessandro Arreta, Arreta le van a ganar la cobertura, sigue Arreta, recupera Arreta, y revienta el esférico Rodríguez, la va a colocar sobre la media luna, y trataba de engancharla, va a hacer piernas Moreno, imposible que llegue, van a conseguir un movimiento de manos, el conjunto licántropo, se puso bueno en el segundo tiempo, bastante activo, bastante abierto, es un toma y daca, zumba y viene, encontrando los espacios ambos equipos, marcador 2 por 0, lo está ganando el conjunto de toros, Clasco, huesitos retiene, amaga huesitos, hace presión alta, el conjunto de toros, se solventa para Lucho Pérez, Lucho con Rodríguez, Leonel la engancha, trataba de profundizar, la sigue reteniendo, le van a sacar el dulce, aguanta las carnes, sigue Leonel, Leonel se combina con Arreta, Alessandro la hace elegante, se acompaña, toca en cortito, trata de deslimpiar la zona, mucho tráfico, presiona el capitán Roldán, y hace buen negocio, y consigue movimiento de manos, para el conjunto de toros, vamos a ver, Muñoz le pone calma, le pone hielo a la situación, busca con quien, quien se vota, no encuentra el espacio, prefiere con Rodríguez, Rodríguez trataba de enganchar, hace buenas, y van a marcar infracción y mano, a favor del conjunto de toros, aquí escuchamos los gritos, del guardameta, recién ingresado Rodríguez, ordenando la defensa, poniendo orden, como tiene mejor visión, mejor amplitud, para que no se le escape, ninguna, ningún jugador, ante la marca, viene el trazo, por parte del conjunto de toros, la mete el pelotazo a la olla, pasa completamente el área, sin remate, sin rechazo, y va a hacer saque de meta, a favor del conjunto, licántropo, que se apresura huesito, se juega en cortito, con Valderas, Valderas tiene, espacio y tiempo, juega en corto, con Ramos, abre de manera correcta, presiona un poquito, ya más alta, por parte del conjunto de toros, Ramos, la deja entrar, amaga, se frena, la piensa, mete el trazo, pelotazo a profundidad, busca la carrera, Alessandro, corte defensivo, de manera correcta, la bajan dos tiempos, vamos a ver, qué es lo que hace, Omaña, Omaña, trata de controlarla, se dificulta, buena presión, por parte de Reyes, sale avante, Braulio Omaña, trataba de combinarse, con, Arreta, Alessandro, recupera toros, viene con Rodríguez, Rodríguez se gira, vamos a ver, mete el trazo a profundidad, bastante largo, 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 y que sale a la carrera, el guardameta huesitos, bien colocado, tiene a nava, prefiere jugar en cortito, hace lo correcto, vamos a ver, sale con García Cano, Cano de primera intención, con Lucho Pérez, Lucho, trataba de enganchar, buena la cobertura, por parte de Carmona, recupera el capitán, Kevin Roldán, Roldán, solventa con Moreno, Moreno por en medio, viene Carmona, le van a hacer sobrecargo, le van a sacar el dulce, la recupera Lucho, Lucho, solventa de manera correcta, trataba de enganchar, trataba de salir y hacer la jugada grande, se están tropezando, se están matando, entre los propios jugadores de toros, pero solventan bien, y salen elegantes, ahora con Kevin Roldán, Roldán solventa, ahora juega con el Chucky, el Chucky adelante, hace un mal control, y recupera el conjunto de licántropos, sale ahora Rodríguez, Rodríguez tratando de buscar a Alessandro, Alessandro gana la carrera, sigue Alessandro, aguanta Alessandro, la pisa, la esconde, aguanta Alessandro, sigue Alessandro, aguanta la embestidura, trata de enganchar, trata de buscar compañeros, solventa para Rodríguez, le sacan el dulce de manera correcta, del conjunto de toros, ahora con Checo, Checo hace un amague, quita la marca, aguanta Checo, engancha Checo, sigue Checo, se quita el segundo, sigue Checo, le va a pegar Checo, rosa el poste, que se animaba ahí hacia el frente, el defensa, Sergio Pérez, buscaba el hueco, enganchó, no una, no dos, tres veces, y saca el disparo potente, ante la cabaña, que vigila Rodríguez, trataba de hacerla buena, un saludo para Cintia, que dice, Isaí, a los hermanos Reyes, me parece, corte defensivo, de manera correcta, haciendo lo propio, anticipando bien, Braulio Maña, viene jugando, la recepción es de espaldas, aguanta las carnes, solventa bien el conjunto de toros, abre de manera correcta, la recepción es bien Moreno, se mete en aprietos, guarda la cobertura por parte de Nava, le cae Rodríguez, Rodríguez otra vez con Moreno, Moreno engancha, le puede pegar, sigue Moreno, le puede pegar Moreno, el arquero Huesitos, no deja pasar el esférico, y recupera en dos tiempos, pero se genera el espacio, está siendo muy peligrosa esta dupla, de Moreno con Rodríguez, viene nuevamente, Cano abre con Sergio Pérez, Pérez la retiene, vamos a ver qué es lo que hace Checo, mete el trazo largo, pega la carrera, sale la cobertura de Rodríguez, se avisa, grita, la revinta, va a hacer la carrera, le va a caer a Huesitos, retiene bien el esférico, Huesitos, en cortito, no encuentra con quien acompañarse Ramos, quien se bota, prefiere jugar con García, García bien marcado, nuevamente solventa con Ramos, Ramos, ahora si va con Omaña, Omaña trataba de enganchar, sale avante en el medio de campo, a corte defensivo, de manera perfecta, por parte del conjunto de toros, recupera el capitán, Kevin Roldán, Roldán encuentra a Moreno, Moreno intenta filtrarla, por el sector del medio de campo, viene con Carmona, Carmona con Moreno, intenta, buena la cobertura, perfecta por parte de Tenorio, vamos a ver, intenta Moreno, intenta Moreno, trata Nava, intenta Nava, viene el trazo por parte, buscando a Alessandro, muy muy largo, y le va a caer a la calma, que le va a poner el guardameta Rodríguez, y algo está marcando, el Simata está marcando posición adelantada, pero para que la marca, porque al final ya tenía el guardameta, dice que se viene la modificación, primera modificación, por parte del conjunto de Licántropos, se va con el camiseta en uno 36, Luis Yael Tenorio, y el que ingresa es el 35, José Rosales, me parece que quiere refrescar simplemente, la posición de Tenorio, ingresa Rosales, que también fuge como un 9, viene la revienta Rodríguez, intenta competir, vamos a ver, viene Nava, bien abierto, está recepción a Roldán, Roldán puede meter el centro, interesante, vamos a ver, rechace defensivo por parte de Checo Pérez, compite Braulio Maña, la peina bien para Alessandro, ya le hizo la carrera a Rosales, Rosales recepciona, regresa de primera intención, abre de manera correcta con Braulio, Braulio retiene, le van a caer, le van a sacar el dulce, pero hace buen negocio, y consigue movimiento de manos, tenemos el conjunto licántropo, la deja para que venga el cobro por parte de Checo, Checo, ahora con Alessandro, nuevamente con Sergio, Sergio tiene tiempo y espacio, viene con Alessandro, la filtra de manera perfecta con Maña, Maña, vamos a ver, engancha, se resbala, se patina, se cae, se le aparece el topo, y viene a velocidad del contragol, por parte del conjunto de todos, viene Moreno, Moreno mete el trazo, interesante, vamos a ver, anticipo por parte de Ramos, Ramos, la trataba de buscar, anticipo, la revienta donde caiga el conjunto, ahora viene, el bote es bravo, viene con Rosales, anticipo por parte del conjunto de toros, la tiene Moreno, Moreno, intenta filtrar, no puede pasar, ahora nuevamente, se puede dar la media vuelta, viene con Rivera, Rivera abre, mete el trazo, viene a profundidad, recupera, se meten aprietos, y viene buena la presión por parte de Parfán, Parfán recupera el esférico, pero buena la presión, y le sacan el dulce, viene ahora el conjunto licántropo, abre con Lucho Pérez, Lucho encuentra el espacio, de manera correcta, juega con Rodríguez, Rodríguez a profundidad con Alessandro, Alessandro la deja entrada, y trataba de enganchar, pero perfecta la cobertura, por parte del conjunto, por parte del conjunto de Toros, viene Lucho, viene Lucho, cambia de lado con Braulio, viene ahora, juegan con Lucho, bien posicionado por el sitio de Neocampo, intenta, le pican el esférico, recupera con Cano García, García Cano, Cano más atrás, ahora con Valderas, Valderas retira el esférico, abre de manera correcta con Ramos, Ramos tiempo y espacio, para pensar la jugada, vamos a ver, juegan en cortito, bien presionado está García Cano, abre de manera correcta, ahora Braulio Maña, se cambia de sector, la recepción Maña, Maña mete el trazo, enganchaba Rodríguez, la eleva, recupera el conjunto de Toros, le van a caer, le van a robar el dulce a Chupito, ahora van con García Cano, Cano García, García se acompaña con Rodríguez, Rodríguez mete el pelotazo, para que llegue Alessandro, y bien colocado está el guardameta, y de perfecta lectura, la recupera Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez revienta, y la pone en órbita, vamos a ver, lo está ganando el conjunto de Toros, dos por cero, dos a cero, lo está ganando el conjunto de Toros, bien ahora Rodríguez, Rodríguez trataba de enganchar, hacer la pasaza, le deja a Moreno, Moreno puede enganchar, le puede pegar a Moreno, hace el hueco Moreno, sigue Moreno, la deja solito, 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 oh, el guardameta, bien colocado, salva el conjunto licántropo, del tercero, no se vence, aguanta las carnes, y a la taja, de manera perfecta, completamente solo, Carmona, intentaba, vamos a ver, trata de enganchar, le mete bien el cuerpo Maña, le van a sacar el dulce, hace perfecta cobertura Moreno, trataba de salir, ahora va la lucha, la dividida, el Chucky, y va a conseguir movimiento de manos, el conjunto de Toros, se está tironeando un jugador, ya ingresa las asistencias médicas, el partido está más que bueno, vamos a ver en qué minuto vamos, minuto 20 del segundo tiempo, marcador 2 por 0, lo está ganando el conjunto de Toros Clasco, vaya salvada impresionante, que se acaba de llevar, el guardameta Huesitos, estaba completamente solo Carmona, le pegó también muy mordido, y le pegó como dicen en mi rancho, al muñeco, pero bien posicionado estaba Huesitos, hay que decirlo, la taja viene en dos tiempos, de manera perfecta, y no estamos hablando del tercero, saludo para todos aquellos que están sintonizando, nos están escuchando desde el torneo central de reservas, Otebe Cantera, agradecemos al vicepresidente, por dejarnos llevar, toda esta emoción, toda la pasión, de esta cuarta premier, torneo central de reservas, en este duelo emocionante, de toros, contra el conjunto, de licántropos, aquí en la casa, del conjunto licántropo, el cóndor, tremenda postal, tremenda vista, en medio de la nada, rústico, muy campestre, muy silvestre, el campo, si no alguna, muy bello, si tengan la oportunidad, visiten al conjunto licántropo, su casa es muy bella, está lejos, sí está lejos, complicado de llegar, sí está complicado de llegar, pero créanme que la vista, lo vale, el conjunto lo vale, porque tiene mucha calidad, porque sí está lejos, ¿para qué le voy a engañar? Sí está lejos, pero de aquí se podía comer, una tremenda barbacoa, venden rica comida por acá, ahora estamos a unos cuantos, minutos también de, de Tecali, Tepeaca, por ahí, voy a comprar mucho Onix, me parece que venden Onix, entonces, un bonito lugar, bonito lugar, y un saludo para Mario Gutiérrez García, saludos de San Rafael, Veracruz, como de que no, hasta allá, le mandamos un abrazo, un beso, sin COVID, porque todos estamos en temporada de pandemia, hay que cuidarnos, no hay que bajar los brazos, ya estamos casi de salida, por un poquito ya terminamos esto, hay que aguantar más las carnes, y ser responsables, viene el cobro de manos, juega para Farfán, Farfán engancha, Farfán aguanta, sigue Farfán, se cae Farfán, recupera el conjunto licántropo, vamos a ver, tiene la salida de Leonel Rodríguez, mete el trazo para buscando a Alessandro, posición adelantada, es lo que está marcando, el silbante, dice la jugada, ya no cuenta, pero la intención era buena, por parte del conjunto licántropo, ya ingresa Moreno, el que había salido, el que estaba tironeando, importante, gran trabajo, que está haciendo el camiseta número 11, Daniel Moreno, asistencia y gol, por parte de Moreno, al momento tengo que decirlo, si tenía que nombrar un jugador del partido, es este camiseta número 11, asistencia y gol, no que tiene ganando el conjunto de toros, de toros Clasco, juegan en cortito, la tiene el capitán, que del Roldán, visualiza, prepara, viene el centro, cambio de juego, vamos a ver Rodríguez, anticipo por parte de Checo, intenta meter el cuerpo Carmona, viene Carmona, se acompaña con Moreno, le roban el dulce, viene el anticipo, vamos a ver, perfecta la barrida, por parte del conjunto, de toros, para que no se le venga la noche, el contragolpe, juegan en cortito, hace un amague, mete el trazo interesante, vamos a ver si alcanza, corte defensivo, de manera perfecta, por parte de Rivera, Rivera mató, Carmona mató a Kevin Roldán, en ese trazo, recupera el movimiento de manos, el conjunto licántropo, viene ahora, juegan con García Cano, Cano en cortito, ahora con Nava, Nava metía el trazo, Roldán se atraviesa, pero no impide el movimiento de manos, a favor del conjunto licántropo, va a ser el cobro, vamos a ver quién se mueve, quién se muestra, se perfila, la dejan en cortito, se da la media vuelta Rodríguez, Rodríguez trataba de buscar a Rosales, se equivocan en el trazo, va la presión, y la recupera el guardameta, en dos tiempos Rodríguez, y trata de salir a velocidad, porque quiere alargar la distancia, quiere más goles, el conjunto de toros, la baja bien Rodríguez, se acompaña de manera perfecta, esta puede ser Reyes, avanza, sigue Reyes, Reyes le saca el disparo por arriba, y es que se llenó de balón Reyes, porque tenía, estaban entrando dos, tanto Farfán, como Moreno, viene ahora el conjunto licántropo, juegan con Lucho, Lucho aguanta la embestida, descarga con Checo Pérez, Checo aguanta, visualiza, prepara, prefiere acompañarse con Romero, Romero tiene tiempo y espacio, juega por el medio, ahora con García Cano, Cano filtra, de manera correcta la retiene Rosales, Rosales descarga con Lucho, Lucho a profundidad, pega la carrera, Alessandro, posición adelantada, lo que está marcando, el silbante, ya no cuenta la jugada, 2 a 0, lo está ganando, el conjunto de toros, 2 a 0, con goles de Rodríguez, con goles de Moreno, lo está ganando, de manera correcta, el conjunto de toros, viene la respuesta, por parte del conjunto licántropo, recupera, vamos a ver, intentaba meter el pelotazo, Omaña, imposible, le va a caer a los territorios, de Rodríguez, y la va a arrinconar, y va a comer tiempo, va a comer minutos, y le va a poner hierro a la situación, va a Rosales a la presión, la recupera Rodríguez, mete el trazo, interesante, vamos a ver, corte defensivo, por parte de Ramos, recupera en el rebote, viene Muñoz, Muñoz mete el trazo, la baja de manera perfecta, y elegante, Balderas, trata de salir, Ramos, ahora con Checo, Checo mete el trazo a profundidad, corte defensivo, viene ahora García, le anticipa bien el Chucky, el Chucky la pisa, la esconde, trataba de salir, pero le van a marcar infracción, y va a ser pelota detenida, a favor del conjunto, de toros, de toros clasco, y se viene otra modificación, por parte del conjunto licántropo, cantropo, vamos a ver, aguanta las carnes, le roban el dulce, sigue Moreno, puede meter el centro Moreno, hace lo propio Moreno, corte defensivo, por parte, de Valderas, viene el trazo, y a las manos, de Huesitos, que en dos tiempos, retira el esférico, viene a su namague, Huesitos, trata de salir buscando, no encuentra con quien, quien se bota, en cortito, con Emma Valderas, Valderas abre de manera perfecta, con Ramos, Ramos, en cortito, con Checo, Checo, ahora con Lucho, Lucho es la pinza, se frena, la piensa, puede meter el cambio de juego, hace lo propio, muy cortito, hace una mague, Nava no se la creyó, no creyó que iba a pasar el balón, y se viene modificación, por parte del conjunto, por parte del conjunto de licántropos, y también por parte del conjunto de toros, se va con el 30, Braulio Omaña, ingresa con el 33, Joshua Bedoya, se va Moreno, ya está tironeado, gran partido de Moreno, asistencia y gol, por parte de este 11, ingresa con el 4, para cerrar más las líneas, y complicarle más la asistencia, al conjunto licántropo, ingresa con el número 4, Nelson Martínez, vamos a ver, Kevin Roldán, aguanta las cargas, mete el trazo, vamos a ver, la baja bien, de manera perfecta, Rodríguez, recupera, Valderas, se equivocan el trazo, viene Farfán, viene Farfán, viene Farfán, se acompaña Farfán, esta puede ser, viene Reyes, buena la cobertura, perfecta la barrida, por parte de Ramos, intentaba salir a velocidad, checo, le sacan el dulce, buena la barrida, y van a marcar infracción, y piden el ingreso rápido, de las asistencias, se duele bastante, el jugador, por parte del conjunto licántropo, buena la barrida, por parte de Reyes, interesante la llegada, bueno el cruce, 2 a 0, el marcador, a favor del conjunto, de Toros, de Toros Clasco, lo está ganando, está imponiendo, 2 a 0, le está pegando al conjunto licántropo, aquí en su casa, bien ahora, ya eran unas actividades, la tiene Carmona, vamos a ver, Toros sigue insistiendo, viene el disparo, cerca y abierto, de la cabaña de huesitos, que se apresura, de salir tocando, ahora con Ema, Ema abre con Joshua, el recién ingresado, Bedoya, Bedoya se frena, la pinza, la filtra de manera correcta, viene con Checo, la recupera, el conjunto de Toros, viene ahora con Rivera, Rivera abre, trata de acompañarse, buena la lectura, por parte de Ramos, sale avante, de manera perfecta, se quita el primero, ya no puede con el segundo, recupera Carmona, mete el trazo Rivera, largo a profundidad, vamos a ver Rodríguez, si la puede enganchar, le pega de primera intención, Tony y Huesitos, se le andaba, está huyendo, pero hace buen recueste, y la recuperan dos tiempos, y trata de salir jugando, rápido, viene ahora con Ramos, Ramos en cortito, avanza, abre de manera perfecta, le van a robar el dulce, viene el Chucky, buena la presión, recupera el Chucky, aguanta el Chucky, sigue el Chucky, sigue el Chucky, le pega el Chucky, pasa muy abierto, de la cabaña de Huesitos, y va a hacer nuevamente saque, de meta, otra vez en cortito, sale jugando con Ema, Ema abre con García Cano, le van a caer, le barren, le van a sacar el dulce, recupera Balderas, Balderas ahora sí, con Ramos, Ramos en cortito, abre con Nava, Nava avanza, aguanta la embestida, sigue Nava, aguanta Nava, se acompaña, sigue con Checo, Checo intentaba filtrarla, aguanta Checo, bien abierto, tiene a Bedoya, prefiere jugar con Balderas, Balderas mete el trazo, se equivocan el trazo, la muerde, el conjunto de toros, la baja con el Pechito Ramos, mete el trazo a profundidad, va a hacer la carrera, Alessandro, y van a marcar posición adelantada, y es que lo de Alessandro, está comiendo muchas ansiedades, no se está fijando, de la línea que está tirando, el conjunto de toros, si tuviera que enumerar, el número de posiciones adelantadas, que le han marcado Alessandro, fácil, han sido como unas 6 o 7, viene ahora el trazo largo, intenta competir, la baja bien Balderas, va por ella, recupera Carmona, se va a meter Carmona, buena la barrida, por parte de Ema, viene Ema, trata de salir, la recupera Rodríguez, trata de salir, compite con Roldán, Roldán aguanta las carnes, se puede dar la media vuelta, y hace buen negocio, consigue un movimiento de manos, el conjunto de toros, viene, juega en cortito, ahora con Rivera, Rivera otra vez, con Roldán, Roldán puede meter el centro, hace lo propio, trataba, la deja pasar, y Huesitos, recupera y descoiga la lámpara, viene Huesitos, en cortito, ahora con Ema, Ema abre de manera correcta, con Bedoya, Bedoya la controla en dos tiempos, intenta, mete túnel incluido, abre otra vez con Ema, Ema con Huesitos, Huesitos la deja entrar, Huesitos sigue, están bien marcados, reventa con García, García le rebota, vamos a ver, buena la barrida, bueno, lo anticipo por parte, del conjunto licántropo, y sale, ahora con Lucho Pérez, trata de poner la salida, ahora Rosales la tiene, de espaldas, intenta filtrarla de manera correcta, la deja entrar, vamos a ver si esta puede ser para Nava, hace un amague, hace dos amagues, y saca disparo, muy por arriba de la cabaña, de Rodríguez, y se fue, se marchó el balón, lo está ganando el conjunto de toros, dos por cero, sigue avanzando el cronómetro, estamos en el minuto treinta y dos, desde la segunda parte, ya está a nada, bueno, todavía falta mucha historia, un poquito, se va, hay modificación, se va con el número dieciséis, Farfán, Miguel Farfán, ingresa con el número doce, Antoine, Clapate, viene ahora, raso largo, por el sector del medio campo, la baja lucha, de manera perfecta, anticipo, la recupera en el rebote, el conjunto de toros, juega con el capitán, Roldán, Roldán la filtra, para el recién ingresado, Antoine, Antoine sigue, trataba de filtrarla, sigue, aguanta Antoine, quiere acompañarse con Roldán, anticipo por parte de Bedoya, la tiene Alessandro, Alessandro, aguanta las carnes, engancha a Alessandro, le van a sacar el dulce, viene la presión Roldán, la deja para Bedoya, Bedoya la deja entrar mucho, buena la barrida, trataba de enganchar, sale avante el conjunto de toros, se equivoca en el trazo, la deja entrar mucho, se la roba, y por pocos andaba metiendo en aprietos, ya, ahora sí viene con el Chucky, el Chucky le puede pegar, puede abrir el Chucky, sigue el Chucky, sigue el Chucky, buena la barrida, bueno, anticipo y recupera el esférico, viene el trazo, se recalabar, la estuvo otra vez, por punto, estuvo de mojar el conjunto de toros, tranquilos, vamos, no está encontrando respuestas, el conjunto de licántropos, no está encontrando la luz, no está encontrando los huecos, están jugando por hora, están sumamente acelerados, y está sabiendo aprovechar la situación, el conjunto de toros, viene ahora, viene con Ramos, ahora con García, García se va a meter en aprietos, gira Cano, sigue Cano, aguanta Cano, se puede meter en aprietos, pero solventa bien, la deja entrar para Nava, aguanta Rodríguez, le quiere hacer la pasada, Muñoz se atraviesa de manera perfecta, y juega con Rodríguez, Rodríguez la deja entrar, aguanta Rodríguez, sigue Rodríguez, puede encarar Rodríguez, se frena, tiene tiempo y espacio, ya le cayeron dos, sigue Rodríguez, intenta Rodríguez, aguanta la presión, va a comer minutos, sigue Rodríguez, trata de hacer buen negocio, no la consigue, ya le sacaron el dulce, solventan ahora, con Ramos, Ramos la domina, trata de reventarla, hace lo propio, anticipo por parte del recién ingresado, también el camiseta número 4, Martínez, abre el juego, la retina de Alessandro, Alessandro puede encarar, puede amagar, trata de acompañarse ahora con Bedoya, Bedoya se amarra, Bedoya contra Roldán, ahora con Alessandro, Alessandro la pica, hace lo correcto, sale a velocidad, esta puede ser la pica, de manera perfecta, no puede ser la que se está comiendo, el camiseta número 15, nadie se la puede creer, Carlos, ni el cuerpo técnico, tampoco de todos, se la puede creer, la que acaba de creer, pero buena, la intención por parte de Alessandro, la pica como debe de ser, simplemente tenía que cerrar la pinza, y Carlos, pues es defensa, es defensa, es defensa, viene, reanud de actividades, el conjunto de toros, sigue el marcador 2x0, y sigue imponiendo, se le estaba durmiendo la defensa, marcan infracción, y pelota detenida a favor del conjunto de toros, Clasco, tranquilo, venga, salve a más toros, ahí a ti Kevin, salve, 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 viene ahora el trazo, mete el pelotazo a la olla, vamos a ver, quien la descuelga, compite bien, recupera en el sector del medio campo, el conjunto de toros, trata el Chucky, abre de manera correcta con el capitán Roldán, otra vez con el Chucky, el Chucky la pisa, la esconde, sigue el Chucky, aguanta el Chucky, la filtra el Chucky, ahora para el recién ingresado, viene, vamos a ver qué es lo que puede ser, buena la barrida, pero van a marcar, falta, y pelota detenida, a favor del conjunto de toros, Clasco, intentaba hacerla individual, el camiseta número 12, recién ingresado, Antoine, ya se perfila, ya se perfila, se viene el cobro por parte del conjunto de toros, quiere alargar la ventaja, quiere meter el tercero, intenta, ya visualizó, ya preparó, ya apuntó, se viene el cobro por parte del conjunto de toros, vamos a ver, viene el tiro directo, muy por arriba de la cabaña, del guardameta huesitos, del conjunto de licántropo, minuto 37, minuto 37, ven ahora, juegan en cortito, vamos a ver, la retiene Ramos, buena la presión alta, por parte del conjunto de toros, aguanta las carnes, abre con Bedoya, la recepción a Bedoya, le va a caer Roldán, el conjunto de toros, está haciendo ahora presión alta, antes se relajó para crear esos huecos, ahora que tiene la ventaja, incomoda mucho al conjunto licántropo, viene Roldán, se apoya de manera correcta con Rivera, Rivera hace una amague, Abel se acompaña con el Chucky, el Chucky la deja entrar, limpia la zona, sigue el Chucky, aguanta el Chucky, le puede pegar el Chucky, trataba de enganchar, sigue el Chucky, saca disparo potente, cruzado el Chucky, se generó el espacio, limpió la zona, se quitó tres, enganchó una última, y saca el disparo potente, cruzado, muy abierto de la cabaña de huesitos, en cortito ahora con Cano, abre de manera correcta con Emma, Emma aguanta la presión, buena la barrida, sigue, revienta donde caiga, intentaba salir el conjunto de licántropos, no encuentra la salida, buena la presión, hace corta la cancha, el conjunto de toros, recuperan el rebote, vamos a ver Rivera, le roban el dulce, se barre con todo Carmona, recuperan dos tiempos, vamos a ver el Chucky, la deja entrar, revienta Rosales, le va a caer a Rivera, intenta Rivera, le van a marcar mano, y va a ser pelota detenida, a favor del conjunto, de toros Clasco, no está encontrando respuestas, el conjunto licántropo, viene ahora el Chucky, vamos a ver qué es lo que hace el Chucky, ya visualizó, ya preparó, ya apuntó, se viene el tiro, levanta la manita, se viene el centro, vamos a ver si esta puede ser, se elevan todos, simplemente pasa el pelotazo, muy abierto, muy abierto, el remate por parte del conjunto, de toros, amaga huesitos, dice que para el otro lado, que siempre no, prefieren con Ramos, abre la cancha con Bedoya, Bedoya la controla, tiene dificultades, la va a dejar entrar, ya le cayeron dos, Antoine, y el capitán Roldán, la revienta, sale jugando con Alessandro, Alessandro se mete en aprieto, le roban el dulce, recupera a Rivera, Rivera mete el disparo, por arriba de la cabaña de lositos, importantísimo, lo que está haciendo el conjunto de toros, entiende la dinámica, entiende que está haciendo buena presión, y no está encontrando la salida, el conjunto licántropo, sabe que si presiona, va a provocar el error, y está jugando el pelotazo, y sabe que está recuperando los rebotes, ahora si le cae, se equivoca en el trazo, recupera a Rivera, hace un amague, se quita segundo, ya no puede con el tercero, recupera a Lucho, vamos a ver si esta puede ser, revienta donde caiga, otra vez, intenta, la baja, le conviene el rebote, a profundidad buscan a Roldán, vamos a ver si llega, se vuelve a la barrida por parte de Ema, y van a conseguir tío de esquina, el conjunto de toros, vamos a ver, ya lo colocó sobre la media lunita, chiquitita se viene el cobro, por parte del conjunto licántropo, perdón, a favor del conjunto de toros, vamos a ver, quien remata, quien rechaza, se viene el centro, por parte del conjunto de toros, clasco, pelotazo a la olla, compa cerrada, vamos a ver, quien remata, hay una serie de gresca, por ahí, nadie la remata, nadie la rechaza, rechace defensivo, alargamiento, la regresa por el área, y van a marcar amontonamiento, y va a ser, pelota detenida, a favor del conjunto licántropo, viene ahora García Cano, dice el silbante que siempre no, viene ahora, para reanudar Ema, la va a reventar, la va a poner en órbita, se la deja a Ramos, Ramos la revienta, vamos a ver, a la dividida, intenta Alessandro, la baja, la engancha Alessandro, Alessandro, intenta, por el sector del medio campo, no encuentra con quien, juega con Bedoya, Bedoya, en cortito, trataba con Checo, se la roban, la recupera el Chucky, vamos a ver el Chucky, el Chucky mete el trazo a profundidad, le va a caer de manera correcta Ramos, Ramos se acompaña con Lucho, Lucho enganchaba, la roba Carmona, Carmona se da la media vuelta, y se acompaña de manera perfecta, viene Reyes, Reyes tiene tiempo y espacio, sigue Reyes, mete el trazo, recupera Ramos, Ramos nuevamente con, ahora con Rodríguez, Leonel engancha, sigue Rodríguez, sector del medio campo, se la deja Checo, Checo abre con Alessandro, posición adelantada, adelantada, adelantada por vigésima vez de Alessandro, mi caso, pues vamos, todavía hay tiempo, venga, vamos Alessandro, tú puedes, viene ahora el trazo, por parte del conjunto de Toros, largo el trazo, intenta competir, trataba de desviarla, Antoine, recupera, vamos a ver, la baja bien Checo, intentaba, la pierde, buena la presión, por parte del conjunto de Toros, hace buen negocio, y consigue movimiento de manos, bien ahora Abel, Abel juega más atrás con Martínez, Martínez en zona de seguridad con Rodríguez, aguanta las carnes Rodríguez, le va a caer Rosales a la presión, ahora va Alessandro, Alessandro, engancha, trata, sale avante, la baja Roldán, para Rivera, Rivera la retiene, Rivera puede encarar, puede enganchar, hace una maga hacia afuera, ahora sí la tiene Roldán, Roldán aguanta las carnes, atraviesa bien, de manera correcta, le hacen la dormilona a Ema, y le van a marcar pelota parada, para el conjunto licántropo, minuto 42, de la segunda parte, se está acabando el tiempo, un saludo para Toros, que también ya está sintonizando, ya la recta final del partido, lo está ganando, el conjunto de Toros, 2 por 0, con goles de Moreno, goles de Rodríguez, bien ahora, intentaba, anticipo, hace una maga, el Chucky la pisa, la esconde, la filtra de manera correcta, trataba, intentaba, le roban el dulce, recupera el conjunto licántropo, viene con Rosales, Rosales con Alessandro, hace la carrera Alessandro, enganchaba Alessandro, pero va a hacer movimiento de manos, para el conjunto, de Toros, juega Abel, Abel ahora con Nelson Martínez, Martínez con Rodríguez, Rodríguez, ya le va a hacer la presión Leonel, sigue Rodríguez, abre de manera correcta con Abel, Abel la retiene, saludos al Chivo, que se le entrega desde Veracruz, un saludo, la retiene el capitán Roldán, sigue Roldán, arrastra el esférico Roldán, mete el centro, interesante, vamos a ver si esto puede ser, le puede pegar, bien atajada, sigue el contra, remate, gol, 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 de Manuel Rodríguez, está vacunando el segundo de su cuenta, el tercero de su equipo, lo está ganando el conjunto de Toros, y el silbante, dice, sin más que decir, se acabó la historia, y nosotros nos despedimos, le damos las gracias, al torneo central de reserva, nosotros nos despedimos, este partido terminó, 3 a 0 a favor del conjunto de Toros, lo pierde en casa, el conjunto licántico, yo me despido, a nombre de TV Cantera, mi nombre es Kevin De Angel, hasta la próxima.